Bienvenido a la tercera clase aquí en Proyectorion con este servidor Simón Guardia. Hemos tenido dos clases anteriores, una sobre los Elohim y otra tratando del tema de lo literal versus lo interpretativo. Eso te lo voy a dejar en un link al final de este video, en la descripción, donde vas a tener una lista de reproducción con todas las clases de esta y más que se hayan publicado hasta la fecha que estés viendo este video. En este clase estaremos hablando un poco de descartar creencias, descartar ciertas cosas que se dan por supuesto y ir creando un piso, ir creando un piso donde si al menos vamos a interpretar, interpretemos desde una base mucho más justa. La idea no es eliminar la interpretación o por lo menos desde mi base de estudio no es eliminar la interpretación, sino que por lo menos construir un edificio con cimientos mucho más seguros, mucho más sólidos, mucho más de que genere confianza a la hora de hablar de las cosas espirituales o de las cosas históricas. Te voy a presentar rápidamente unas diapositivas que compartiendo pantalla. Todo lo que voy a presentar en este momento será a comprobación, puesto que la idea es que puedas comprobar al alcance de un clic toda la información que yo te pueda decir. Y en la descripción voy a colocar todos los enlaces pertinentes para que puedas validar lo que aquí te puedo decir de manera resumida. Vamos a ir descartando algunos significados de lo que se cree que significa esa palabra a lo que significa realmente. En el primer video, como vemos aquí en pantalla, vemos la palabra Elohim, que se traduce como Dios. Y en el primer video ya hablamos que se traduce mejor como dioses o poderosos. Elohim es una palabra plural y punto. Hay ciertas explicaciones del por qué a veces se usa como un singular, pero es para señalar un Elohim de varios. O ubicar un Elohim, en este caso ya ve como ocurrió con la nación de Israel, colocar ese Dios sobre otros dioses, como un Dios superior. Y aquí entra la monolatría que explicamos en ese video, en ese primer video, en esa primera clase. La segunda palabra sería olam. La palabra olam se traduce como eternidad. Y esta palabra no significa eternidad. No traducir como eternidad. Y eso lo explica Mauro Viglinos en casi todas sus conferencias. Al leer la Biblia de Jerusalén, si mal no me equivoco. Se debe traducir como tiempo remoto, tiempo muy largo o incluso no solamente factor tiempo, sino factor espacial de un lugar. Un lugar desconocido. Aplica tanto para tiempo como para espacio. Pero en ningún momento, al menos en el concepto judío de la época, tiene que ver con algo del concepto de eternidad. Eso es un concepto mucho más adelantado de la mentalidad hebrea. Luego tenemos el concepto de Bará. Elohim, Ebrexí, Bará, Elohim. Es decir, en el inicio Dios creó. Y ahí entra la enseñanza de que Dios crea de la nada. Pero esto también está mal. Porque la palabra Bará no tiene que ver con crear de la nada. Sino más bien formar, dividir, separar con algo ya preexistente. Es como que si tú llegas a un lugar y usas lo que tengas a tu alcance para crear algo distinto. Fíjense que aquí incluso usé la palabra crear. Pero no en el sentido de que me lo saqué bajo la manga. Sino que simplemente estoy formando algo con herramientas anteriores. Esto es la connotación real de la palabra Bará. De todas maneras, esto lo puedo soportar. Es decir, argumentar con los videos que te voy a dejar al final de esto. Seguimos. Explicamos en el primer video que la palabra Malak. Se traduce como ángel. Viene del latín ángelos. En realidad esta palabra no es así. No se debe traducir como ángel. Sino como enviado y mensajero. Punto. Y así quitamos la connotación de que tienen alas. Son transparentes. Traspasan paredes. Y en realidad, por lo menos, los Malak de la Biblia son totalmente físicos. Incluso tienen hambre. Se cansan. Tienen tecnología. Y muchas otras cosas más. La palabra infierno. Y aquí llevamos ahora al tema de quitar una creencia. Así como el limbo no existe en la Biblia. Y aún así el catolicismo hace. Hay algunas iglesias que hablan de que el limbo existe. Un lugar donde se purifican los pecados. Cuando vamos a la Biblia eso no existe. Así de sencillo. El infierno, como nos hicieron creer, tampoco existe. El infierno es una mala traducción del latín. Porque en realidad se traduce o se escribió como genjena. Y la palabra genjena viene de un basurero. En el tiempo de allá de Israel. Donde se vertía la basura y se quemaba. Y de ahí se partían las analogías o las enseñanzas correspondientes. Pero nunca, nunca, nunca es ese infierno de Dante que luego se imaginó y se estructuró en la mente colectiva. Ese infierno no existe. Y Jesús de Nazaret al menos no se refirió a ese infierno como tal lo imaginamos. Esto también lo voy a sustentar al final del video. Seguimos a otra diapositiva. Son diapositivas simples. Lo quería como descartar. La palabra cabot se traduce como gloria. La gloria de Dios. Y por lo tanto esta gloria tiene que ver con algo trascendente, místico, espiritual. De algo, de una epifanía. Pero cuando vamos a la traducción o al hebreo. Significa la palabra cabot algo pesado. Simplemente algo pesado. Y con el contexto de cada altura. Cuando se lee la palabra cabot. Tiene que ver con un objeto. Con ciertas características. Que se eleva. Que hace ruido. Que hace daño. Que está ubicado en una posición geográfica. Y que se mueve del este al oeste. Y obviamente si tomamos las declaraciones ufológicas. Tiene que ver con un objeto volador. No identificado. Un ovni. Y eso ya Mauro lo explica. Igual con la palabra ruach. Que no lo está aquí. Pero la palabra ruach. Tiene que ver al menos al inicio. Con un objeto también. Tenemos aquí la mujer virgen. Que tiene que ver con la profecía de Isaías 7. Si mal no me equivoco. Cuando se profetiza una mujer que va a concebir. Una mujer virgen que va a concebir un hijo. Cuyo nombre será Emanuel. Se usa la palabra alma. La palabra alma. Significa muchacha joven. No necesariamente una muchacha virgen. ¿Por qué? Porque la palabra betula. Ya existía. La palabra betula. Significa virgen. En hebreo. Pero no se usa la palabra betula. Que es la palabra más exacta. Para referirse a virginidad. Se refiere a la palabra alma. A una muchacha joven. Y esta profecía ya se cumplió. Pregúntale a un judío. Esa profecía nada tiene que ver. Con la anunciación de Jesús de Nazaret. Como Mesías. Esperado. Esto tiene que ver con otra profecía. Y eso lo explica César Silva. Que lo vamos a referir más adelante. Tenemos aquí por último. En esta primera parte. Como el Shaddai. El Shaddai. Se traduce como. Omnipotente. Todopoderoso. Y como ya vimos. En los videos anteriores. De estas clases. Dios. O este Yahvé. No era un Dios. Omnipotente. Y todopoderoso. Porque. En unos textos dice. Si mal no me equivoco. En números. Que Dios no es un hombre. Para arrepentirse. Para que se arrepienta. Pero en el Génesis 6. Vemos que. Dios. Se arrepintió. De haber creado al hombre. Y ahí viene la cuestión. Del diluvio. Por lo tanto. No estamos tratando. Con un Dios omnipotente. Estamos tratando. Un Dios regional. Un Dios. De una nación. De una pequeña parte. Del panteón de dioses. Que habían alrededor. La traducción real. Real. Para el Shaddai. Es. Dios de la montaña. O Dios de la estepa. Y Mauro explica. Que obviamente. Esta traducción. No la dan. A conocer. Porque vende más. Un Dios omnipotente. Que un Dios de la montaña. O de un riachuelo. O de una pequeña montañita. De una estepa. Eso vende menos. Eso lo explica. Mauro Viglino. Muy extensamente. Sus conferencias. Como última diapositiva. Tenemos el tema. De Jesús de Nazaret. Eso lo vamos a tocar. Más adelante. Y son siete puntos. Que. Voy a decir. Claramente aquí. De manera rápida. Jesús fue judío. Jesús. No fundó el cristianismo. Ni tenía la intención. De fundar un cristianismo. Siguió las leyes judías. En ese entonces. No existían los evangelios. Y los apóstoles. Seguían la Torah. Por lo tanto. El concepto. De cristianismo. Básicamente. Es distorsionado. Porque. Pablo de Tarso. No perseguía a los cristianos. Tal como nos hicieron creer. Perseguían. A los judíos. Que creían a Jesús. Y listo. Los primeros. Los primeros judíos. No los primeros cristianos. Porque el cristianismo. No existía. Se hizo en el siglo 3. 4. No vino a expiar los pecados. Ni a morir por los pecados del mundo. Otra gran mentira. Que se entiende mejor. Por las conferencias de Mauro Viglino. Sobre el pecado original. Que ese concepto. No existía. En el mundo judío. Sino que ese concepto. Para tratar de coordinar. La figura. Curiosa. De Jesús de Nazaret. Que murió. Y rompe con el esquema. De un ser de Mesías. Pablo de Tarso. Inventa la figura. De la expiación del pecado. Como reconciliación. Con un dios. Iracundo. Y esto es lo que viene. Luego. A crear el cristianismo. Y su pilar fundamental. Que es la expiación del pecado. Esto. Simplemente. No existe. Es un invento. Y esto es. Algo que choca. Al mundo cristiano. Y obviamente. Si no sales de la religión. Nunca te lo van a decir. Nunca. Si obviamente. Leemos de una sola fuente. Nunca nos vamos a enterar. De los conceptos. Y paradigmas distintos. Que puede ser. Por ejemplo. El judaísmo. O el judaísmo. Mesianismo. Etcétera. 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 Hubo 86 evangelios. No hubo 4. Hubo 86. Entre ellos está. Los evangelios. Del Nazca Madi. Como el evangelio de Tomás. De Felipe. Estos evangelios. Que en lo particular. A mí me llaman mucho la atención. Porque amplía. De alguna forma. El mensaje de Jesús. De Nazaret. Aunque estos fueron escritos. Más allá del siglo I. Más allá del siglo II. Por lo menos. Había 86 evangelios. La imposición. De los 4 evangelios. Vino después. Y se creen como una verdad. Y no. Hubo más. Hubo muchísimos más. Pablo modifica. El mensaje de Jesús. Para hacerlo. Mucho más vendible. Y esto se encarga. Dentro de la reinterpretación. De Jesús. No solamente histórico. Sino la parte de su divinización. Lo explica Antonio Piñero. En los estudios. Y conferencias. Sobre Pablo de Tarso. Y sus libros. Pablo de Tarso. Cambia. Junto a los pensamientos. De Filón. Que fue también. Un escritor. El concepto. De lo que fue. Jesús de Nazaret. Del Jesús judío. A dar los primeros pasos. Para un Jesús. Que luego deriva. Al cristianismo. Que ya se aleja. Del mensaje de Jesús de Nazaret. Y eso es difícil de escuchar. Por oídos cristianos. Es por eso que al final. Yo voy a dar. Una lista extensa. De cristianismo primitivo. Te voy a ahorrar. Las horas de búsqueda. Sino que te voy a dar. Una lista. Donde vas a ver. De la A a la Z. Desde el siglo I. Al siglo IV. Llegando al quinto. Cómo se conforma. La estructura. Que luego da pie. Al cristianismo. Y cómo vas a ver. Las manipulaciones. Que se hizo. Siglo a siglo. Por distintos personajes. Que se da. En la historia. Que pocos cristianos conocen. Casi nadie conoce. Pero existe. Como penúltimo punto. Hubo doce cristianismos. No uno. Y eran sectas. No eran religiones. Eran sectas. Judeo-mesiánicas. Que creían. Jesús como Mesías. Pero siendo judíos. Y habían tres principales. Rápidamente. Y esto lo explica mejor. Antonio Piñero. Está. El paulinismo. Los paulinos. Que es lo que termina. Ganando. Como mayor fama. Tenemos. Los judeo-mesiánicos. Que están ahí. Entre. Sigue en la Torah. Pero con la creencia de Jesús. Como Mesías. Y los gnósticos. Que eran como. Una. Una corte mística. Esotérica. De iniciados. Y obviamente. Ellos escribieron. Demasiado complejo. Sus ideas. Y al final. Tuvieron. Fueron muriendo. Con el través del tiempo. Por ser. Incomprendidos. No poder captar. O ampliar sus enseñanzas. A un público más grande. Y el paulinismo. Aunque fue simple. En mensaje. Fue el que. Terminó ganando. En esa. En esa lucha. Entre los tres cristianismos. Que. En potencia. Que podían representar. El mundo. Y ganó. Fue. Pablo de Tarso. Y el último. Otro choque. Más para el cristianismo. Es. Jesús. No fue el Mesías esperado. ¿Por qué? Porque el Mesías esperado. Era un Jesús. Salvador. Rompeor de dientes. Militar. Que iba a llevar a Israel. A liberarlos del yugo. Del sistema. En este caso. En este caso. El yugo romano. Y alzarlos. Por lo menos. Por mil años. Como nación. Única. Sobre el mundo. Un Mesías. Terrenal. No un Mesías espiritual. Es por eso. Y con razón. Que cuando se le habla. De Jesús de Nazaret. Al judaísmo. Simplemente no lo aceptan. Como Mesías. Si acaso. Como un profeta. Pero lo aceptan. Como rabino. Pero nunca. Como el Mesías. Pero el cristiano. Nunca se va a dar cuenta. De esto. Si no habla. Y no escucha. A un judío. Porque ya hay una. Hay un concepto. Que es que. El judaísmo. Tiene como que. Un velo en los ojos. Que por ser judíos. No se le revela. La verdad de Cristo. Y eso es una idea. Que tienen cincelada. En la mente. Los cristianos. Para justificarse. El no gastar el tiempo. En escuchar a un judío. Deben invertir el tiempo. En escuchar a un judío. Y ve por qué. El judío. No acepta a Jesús. Por lo menos. Jesús cristiano. Que venden los cristianos. Valga la redundancia. Bien. Voy a fundamentar. Voy a dejar. Los siguientes links. Que voy a mostrar. En este momento. Punto. Cuando hablamos de creación. Aquí vemos a César Silva. Con la Biblia sin mitos. Aquí. Voy a dejar este link. De creación. A partir de la nada. Habla del término vará. Como vemos aquí. En la miniatura. Él explica. De dónde nace la raíz vará. Y sus significados. Porque el hebreo es polisémico. Aquí también vemos la traducción del Génesis. Los plurales. Que decir nosotros. Los elujíes. Solo dejé. En los links. Del primer video. Que hice. Luego. Vemos aquí. Voy a. Poner el link. De este canal. El quinto tipo. Muchos ya han escuchado de él. Que hablan. Por ejemplo. Conceptos como. El elión. Hablan de. Conceptos como. Olam. Habla. Aquí. Como cabot. Ruash. Aquí habla de Olam. Es decir. Hablan. Extensamente. Del significado. Del hebreo. De estas palabras. Que dije. Al inicio del video. Voy a dejar este link aquí. Para que ustedes seleccionen. Los que más le llamen la atención. Vemos aquí. A Mauro Viglino. Si usted pone. Mauro Viglino. Virgen. Le va a colocar. Las explicaciones extensas. Entre ellas. Uno de mis videos. Donde se habla. En la conferencia. Porque. La profecía. De la virginidad de María. No es así. Sino que hubo una mala traducción. Y sobre la mala traducción. Se creó. El concepto. O la idea. De la Virgen María. Que esto ya es una idea. Muy antigua. Donde los dioses. Cuando se iban a encarnar en el mundo. Nacían de una virgen. Porque así mostraban. Su parte pureza. Que no era concebido por hombre. Y por lo tanto. Se veía la sexualidad. Como algo impuro. Así. Vemos otro punto. Que sería. Ya las explicaciones. De César Silva. Sobre por qué Jesús. No es el Mesías. Voy a dejar este link. En la descripción. Este también. Estos dos videos. Son muy buenos. Se los recomiendo. Por lo menos en ese punto. Vemos aquí. Antonio Piñero. Los 22 tesis. De. Del nacimiento. Del cristianismo. Y. Y dar bases. De lo que es Jesús. Por lo menos en el subhistórico. Pero este video. Lo voy a colocar. En orden. En la siguiente lista de reproducción. Que te voy a dejar. En la descripción. Lista de reproducción. De cristianismo primitivo. Es decir. Si sientes dudas. De lo que yo acabo. De decir. Sobre Jesús. Aquí te voy a colocar. De la mano. De Mario Saban. Principalmente. Que él hizo una gran exposición. De cuatro horas. En cuatro partes. De. Del siglo I. Del siglo IV. De cómo fue la construcción. Del cristianismo. Y unas que otras conferencias más. Aquí lo vemos con claridad. Luego saltamos. Antonio Piñero. Con sus veintidós tesis. Más. Otra conferencia. Es precisamente. En el canal de César Silva. Habla de cristianismos primitivos. En plural. Aquí vemos. Antonio Piñero. Hablando de Pablo de Tarso. De Jesús a Pablo de Tarso. Y por último. Aquí les coloqué. A César Silva. Hablando. De. La parte mesiánica. Que le colocaron a Jesús. Que nunca le correspondió. A nivel histórico. Estos serían. Los puntos. A resaltar. Y. La idea es. Que lo puedas confirmar. A la. A la distancia de un clic. Puedas incentivar. La investigación. Porque más adelante. Voy a decir cosas. Que si no has visto. Estos tres. Cuatro videos. Que van a colocarse aquí. No se van a entender. Y se. Y va a dar la impresión. Que me lo estoy inventando. Es por eso. Que primero. Coloco. Un puente. Coloco. Un cimiento. De ciertas terminologías. Que ya lo hablamos aquí en el canal. Pero lo quiero hacer de manera ordenada. Tipo clase. Porque más adelante. Voy a hablar. Tanto de lo literal. Como de lo interpretativo. De interpretativo. De la espiritualidad. Tanto del Nuevo Testamento. Como también del Viejo. Tanto traducciones. Como también posibles enfoques. Del mensaje de Jesús de Nazaret. Pero es necesario hacer. Cuatro. Cinco. Seis clases. De introducción. Para luego. Si hay una duda. Remitirlos. A estos primeros videos. Para no perder el tiempo. En explicar algo. Que ya se explicó. E invertir tiempo. En algo nuevo. Déjame tu opinión. Qué tal te parecen las clases. Que puedo mejorar. También. Si tienes alguna duda. Alguna cuestión. Lo puedes dejar en tus comentarios. Yo personalmente. Te lo voy a responder. Si eso lo amerita. Y las fuentes. Te las voy a dejar. En la descripción. Es decir. Comparte el video. Compártelo. Dale noticias. Que se están dando estas clases. Te voy a dejar la lista de reproducción. De estas clases. En aquí. Precisamente. En este. Que se está mostrando aquí. Y si más hay que agregar. Nos vemos. En una próxima oportunidad. Aquí en Proyectorio. Mi nombre es Simón Guardia. Hasta pronto.